Vaya fin de semana, ¿no? Bueno, como os dije en el vídeo anterior, a mí me pilló fuera de los ordenadores y la tecnología. Si no me hubiese pasado toda la noche el viernes, seguramente viendo la pantalla, la noticia, el social media, porque estaba cayendo todo, porque caía Bitcoin. Y ahora que lo pienso, casi que fue lo mejor que me pudo pasar, porque me pilló en el campo. Lo único que tenía era mi teléfono con internet muy limitado y la gran lección que tú ves a veces en esta vida, cuando ocurren cosas que están fuera de tu control, ¿por qué te vas a preocupar? Si no puedes controlarlo, pues déjalo estar, ¿no? Y dedícate a otra cosa, céntrate en otra cosa. Y eso es lo que hice, eso es lo que hice el viernes y el sábado durante mi carrera. No podía hacer nada, no podía ni siquiera, aunque hubiese querido, no podía ni siquiera vender mis criptos, porque me pilló en el medio de la nada, casi jungla, bosque. Mi internet era súper, súper limitado. Solo para subir el vídeo que subí ayer tardó tres horas. Con eso te imaginas que no podía ni siquiera vender mi cripto. Y bueno, como decía uno de mis mentores, si lo piensas, el dinero es tu activo de menos valor. Porque es mucho más importante tu salud, es mucho más importante tu tiempo. Si mañana te dicen que te quedan 24 horas de vida, pues qué más da Bitcoin, qué más da tu dinero, ¿verdad? Es mucho más importante tu conocimiento. Si tuvieses que empezar de cero mañana porque has perdido todo tu dinero, pues con tu dinero, con tu conocimiento, tus habilidades, aquellas cosas que sabes, esas skills que tienes, puedes empezar de cero. Sin embargo, el dinero, si lo piensas, si lo pones en perspectiva con todas estas cosas, con tu familia, con tus relaciones, con las personas que quieres, es lo menos importante. Porque si perdiésemos todas esas otras cosas, el dinero no daría igual, el cripto no daría igual. Entonces, cuando yo estaba ahí en el campo haciendo esta carrera y tal, me puse a reflexionar sobre esto. Porque dije, bueno, aunque quiera, ni siquiera podría vender mis criptos y puede que llegue, cuando llegue a casa, este fin de semana, el domingo, pues se haya ido toda la mierda y haya perdido mi dinero. No puedo hacer nada, no puedo controlarlo, ¿vale? Y eso me dio algo de tranquilidad, decir, bueno, como no puedo controlarlo, no le voy a dar energía, no voy a pensar en este tema, me voy a dedicar a correr, que es lo que tengo que hacer este fin de semana, para eso vine aquí. Voy a pasármelo bien con la gente con la que estoy, voy a centrarme en mi carrera, voy a centrarme en mí, en estar bien, en estar saludable, en estar fuerte, en terminar esta carrera y sentirme que he tenido éxito. Lo demás, da igual. Y es que es así. Sí, en estos momentos en los que nos crea estrés, cripto, dinero, trabajo, lo que sea, pon todo en perspectiva. Piensa en qué otras cosas tienes en tu vida que seguramente son mucho más importantes, más valiosas. Ya te digo, el dinero puede ser la cosa menos valiosa que tenemos en nuestra vida. Creo que es mucho más importante tu familia, tu tiempo, tu salud. Si te dicen que te vas a morir mañana porque tienes cualquier enfermedad y que no vas a durar más que unas cuantas horas, lo demás daría igual. Vale, entonces, cuando ponemos las cosas en perspectiva, lo vemos de otra manera. Así que esta semana veremos qué pasa. El mercado de futuros abre los domingos por la noche. Es muy importante ver qué hace Asia, qué hace Europa cuando se despierten después de haber visto este fin de semana los números caer, qué hace Estados Unidos, cuáles son las noticias que van surgiendo. Juntos lo iremos analizando a partir de mañana. Pero quería daros un mensaje, un poco de tranquilidad, un poco de perspectiva a cómo estoy afrontando estas cosas. Sinceramente no tengo nada de miedo. Sigo con la convicción de que este mes nos va a traer grandes subidas, grandes retornos. Ya hemos visto monedas como Terra, Luna que están subiendo, Cardano rebota, Bitcoin ha empezado a subir casi cercano de los 50.000. No creo que este ciclo se ha acabado. No creo que estamos en un mercado bajista. Es un escenario que hay que barajar. Juntos veremos cuáles son las posibilidades. Pero sigo tranquilo. Creo que esto incluso podría ser una oportunidad de compra, aunque personalmente no pienso comprar. Quiero ver un poquito más de claridad. Quiero ver cómo evolucionan estos días. Creo que todavía hay mucho miedo en esas noticias. Pero no creo que esto sea negativo. Creo que esto de hecho es muy parecido a lo que ocurrió en septiembre. ¿Vale? Cuando el mercado cayó. Como ocurrió en julio. Como ocurrió en mayo. Esa corrección luego trajo grandes ganancias. Y creo que este mercado puede que sea un poquito este ciclo más largo. Pero creo que vamos a seguir escalando hacia arriba. Así que esta semana te cuento más. Espero que estéis muy bien. Espero que estéis tranquilos. Estéis pasando una buena noche. Quería mandaros un mensaje. Un poco unas reflexiones que he tenido este fin de semana. Que creo que son importantes. Y lo más importante es que estés bien. Mentalmente. Emocionalmente. Físicamente. Nos vemos en el canal. Gracias.